chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me traen una tablet hyundai para desbloqueo de cuenta comenzamos no vamos a regresar a donde seleccionamos el idioma después le vamos a dar a llamadas de emergencia dos toques al botón en la parte superior después al lapicito después le damos donde dice nombre y le damos a la carita aquí le damos donde dice elegir una imagen después le damos a los tres rayitas y dejamos presionado donde dice fotos nos va a aparecer esta pantalla aquí le damos donde dice permisos y en la barra de búsqueda en la parte superior vamos a buscar chrome empezamos a escribir la y esperamos a que nos aparezca ahí ya nos apareció le damos ahí y le damos donde dice abrir en la aplicación de chrome vamos a buscar una página que ya hemos estado utilizando la página se llama gsm niofrp y la tenemos en la segunda que nos aparece vamos a entrar a la página y nos va a aparecer una lista de aplicaciones vamos a entrar al candadito aquí vamos a poder configurar un patrón o un pin yo en este caso voy a configurar un patrón vamos a hacerlo sencillo vamos a poner dos veces para configurarlo después ya que lo hayamos confirmado nos vamos a regresar nos vamos para atrás vamos de nuevo a donde seleccionamos el idioma y le damos al botón comenzar ahí seguimos con la configuración inicial después de un momento nos va a pedir el patrón que acabamos de configurar nos va a pedir el patrón simplemente lo vamos a poner y como pueden ver ya podemos omitir el paso de la cuenta ya podemos ahí seguir con la configuración inicial y bueno chicos esta es una tablet hyundai ya lo único que queda es que restauren el dispositivo desde el menú configuraciones para que se borre ahí cualquier rastro de que estuvimos desbloqueando el dispositivo que se borre el patrón y todo lo que configuramos pero bueno espero que les haya servido nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego